Van a empezar con familia de 10, y yo ya estoy en un proyecto, parece que a finales de julio. Como papá ya se siente más tranquilo que ahora ya llamen tal cual a su hijo, y al inicio como que pues obviamente lo estaba impulsando, lo estaban conociendo, pero ahorita habla por sí solo su trabajo. Mira, yo desde que él salió del CEA, cuando entró al CEA, pues tiene una amistad, decía eso, y puede uno recomendarlo, pero yo le dije no, vamos a hacer cola en la calle. Vamos a hacer cola en la calle, y si te reprueban, te preparas otro año. Afortunadamente lo aceptaron, y desde que salió del CEA no ha dejado de trabajar. No ha dejado de trabajar, lleva nueve series con familia de 10, y ya empezó con Tu Crees, donde es Estelar, y pues ha trabajado con Juan Osorio en una telenovela, ha hecho cine, ha hecho todo, lo han llamado, el modelo de alguna tienda que le dan ropa y todo. Oiga señor, yo lo veo a usted como siempre muy fuerte, usted es un ejemplo de que a veces en la vida salir de las adicciones se puede, y le quiero preguntar sobre el tema del señor Paco Stanley, y todo lo que se ha detonado, de que, bueno, tentativamente el señor Benito Castro y él, ya lo declaró el señor Benito Castro, pues que se metían sus pericos, como se dice vulgarmente. ¿Usted en algún momento llegó a ver esto de cerca? No, absolutamente no. Mi relación con Paco Stanley fue de mucha amistad, era un hombre muy simpático, era un hombre que se quitaba la camisa por los demás, era un hombre que... Yo la única experiencia que tengo con Paco Stanley fue que una vez estaba yo muy crudo, y él me llevó a una cantina y me invitó dos piedras, pero de droga nada. Él me invitó y él no tomó. Yo nunca tuve una amistad con Paco Stanley así, porque me vio muy mal y yo iba a entrar a un programa, pero yo siempre lo quise mucho, porque siempre era un hombre, lo que yo vi de Paco Stanley, era un hombre muy cariñoso, era un hombre que le daba a la gente, era un hombre muy dador, era un hombre muy alegre, muy simpático, la gente lo quería mucho. Nunca tuve la relación íntima de... ¿Pero tras bambalinas nunca escuchó que entre Benito y ellos... No, pues esas cosas son muy íntimas, el alcohol se exhibe un poco más, el alcohol se exhibe un poco más, pero yo jamás tomé con él. Él me invitó dos copas porque yo estaba crudo, en aquel tiempo que tenía yo mi crisis, pero yo nunca jamás ni lo vi drogarse, ni lo vi nada. Eso sí, Benito Castro sí tenía una amistad, que era una familiaridad con él, y en ese sentido, pues yo no sé, no te puedo asegurar nada. Algunas personas aseguraron que fueron desafortunadas sus declaraciones al compartir cosas tan íntimas. ¿Usted cree que en esos códigos tendría que existir el no ventilar cosas? Yo creo que en esos códigos, ya después de tantos años y a nuestra edad, a nuestra edad se platican las anécdotas de nuestra vida que formaron la amistad y la vida. Ya Benito Castro, Luis de Alba, Alejandro Suárez y yo, ya somos gente muy grande, ¿verdad? Ya cuando rebatas, rebasas los 80 años, cuando rebatas, tienes 79, 76, el bisoño es César Bono de 72. Entonces, yo pienso que te puedes permitir hablar de datos de tu amistad, porque, por ejemplo, Benito Castro ya tiene muchos años que no toma ni se droga como yo. Él es un hombre muy profesional, él es muy cariñoso, tenemos un club en la obra de teatro. Yo no te podría decir, porque te sería mentir, de que yo fui testigo de eso, no. Oiga, maestro, perdón, y con Luis de Alba también trabajan ustedes, entonces de repente no cree que el haber puesto Luis este tema en los medios de comunicación pueda generar un poco de fricción, también en lo laboral, los enojos, ¿existen? Bueno, nosotros ya rebasamos el ego y la fama, nosotros ya estamos más allá que más acá, nosotros ya nos recordamos de cosas, pero la última función, los cuatro estábamos sobrios, los cuatro estábamos sin drogas, los cuatro teníamos el teatro lleno, y ya somos gente que nos tenemos que cuidar, ya no nos vemos en la cantina, sino en el consultorio de la ANDA, y este, entonces, este, nosotros ya tomamos medicina, veme yo a mi edad, pues ya, ya tengo muchos años de no tomar, yo tuve relación de droga, pero con otras personas, nunca con Paco Stanley, y la idea que tengo de Paco Stanley, es que era un caballero, es que era una gente que quería mucho a la gente, y yo tuve saludos con él y todo, pero no, nunca intimidad. ¿Usted cómo percibió su asesinato en su momento? Horrible, horrible, una desgracia para México, porque Paco Stanley era un representante del pensamiento mexicano, y Benito Castro es un artista maravilloso, y si Benito Castro decidió ventilar estas cosas, pues son cosas que se pueden ventilar, ya después de nuestra edad, son cosas que pasaron hace 60 años, que pasaron hace 50 años, bueno, 50 años, no, pero la amistad de ellos es de mucho antes, entonces yo no creo que tiene nada, porque ellos eran jóvenes cuando eso sucedió, y ya cuando eres joven, pues imagínate, tienes la posibilidad de muchas cosas, yo por lo pronto, ustedes saben que yo soy un enfermo alcohólico, que gracias a Dios tengo ya 18 años de no tomar, de no drogarme, y todos los que estamos ahí, Benito Castro, Luis de Alba, César Bono, que todos tenemos nuestra historia, ya somos gente grande, que ahora lo que hacemos es cuidarnos, yo tengo un riñón nada más, César Bono es un ejemplo, porque con sus cosas que le pasaron en el cerebro, camina y todo, pero actúa con una energía tremenda, Luis de Alba, a pesar de tantas cosas que ha pasado, ahí está firme y digno, y Alejandro Suárez, que tiene 81 años, está fuerte, no tiene nada, no le duele nada, entonces nosotros ya pasamos una línea donde podemos platicar anécdotas de nuestra juventud, sin perjudicar a nadie, son anécdotas de nuestra juventud, y son respetables, porque es parte de esencial de nuestra vida, de lo que pasamos, de lo que tuvimos que sufrir, de lo que tuvimos que gozar, y ya eso, ya eso es muchos años, entonces ya tenemos derecho a ventilar cosas como yo, ¿Con Diego Luna? ¿Usted por qué no nos ventila algo de Diego Luna? Porque no tengo ninguna relación con Diego Luna, yo quisiera hablar con Diego Luna para presentarle mi libreto de Angelus, que le escribí a mi hijo, y estoy seguro que ese libreto se va a ganar un Oscar, y estoy luchando por ese libreto, estoy luchando, ya se lo he leído a varias personas, y me lo han alabado mucho. ¿Pero al parecer no le gusta que le recuerden mucho su personaje del mayoneso? Bueno, son cosas de cada uno, yo le decía el mayoneso, porque le ponía mucho sabor a su actuación, pero lo quiero mucho, lo respeto mucho, creo que ha representado a México maravillosamente, creo que todos tenemos cola que nos pisen, creo que en la vida, los problemas, los vicios, las cosas, cuando tú lo superas, como cuando llegas a mi edad sano, y fuerte, cuando llegas a mi edad sano y fuerte, entonces puedes decir, yo pasé esto. Oiga maestro, ¿pero no sientes que de repente el haberle dicho al mayoneso, es como un tipo bullying, que hoy se llamaría bullying en ese tiempo carrilla? No, yo se lo dije de cariño, yo se lo decía de cariño, pero este, no, 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 no creo que Benito haya dicho esto. No, usted, de lo de Diego. De lo de Diego, no, yo se lo decía de cariño. Él me dijo, yo nunca vuelvo a hacer una telenovela. Él me dijo, es lo que me dijo él, de sus palabras, y mira que lo cumplió, y mira que en el cine ha destacado maravillosamente. Yo afortunadamente vuelvo a Televisa, si Dios quiere, me vuelven a llamar a Televisa. Estamos con el teatro lleno, estamos con el TikTok lleno, tengo, ya voy a llegar a un millón. Entonces estoy vigente, como Benito está vigente, como mis compañeros están vigentes, Dios los bendiga, yo los respeto, y si por algo lo dijo, es porque tiene derecho, derecho de vida. Tiene una llave de vida, porque bastante ha vivido, porque bastante ha pasado, muchas experiencias, y siempre Benito Castro ha sido un profesional, muy querido por la gente. Si tú vieras cómo le aplauden, cómo lo quiere la gente, yo creo que ya tenemos derecho a platicar detalles de nuestra vida que no perjudican a nadie. Muchas gracias, maestro. Cuídese. Gracias. Gracias. Muchas gracias.